Seguro que os pasa lo que a mí, que al utilizar las gafas con las mascarillas, como veis, se empañan. Pues bueno, vamos a hacer una prueba en el ojo derecho. Vamos a aplicar este gel que es anti-vao y veréis ahora que el derecho no se empaña y el izquierdo sigue empañándose. Hay que aplicarlo bien, como veis, y limpiarlo bien. Y ahora me la voy a poner. Mirad, ¿ves? Este se sigue empañando y este no se empaña. ¿Lo veis? Bueno, pues este es un gel anti-vao que lo podéis conseguir en cualquier óptica. Existe un remedio casero que es el jabón seco, pero al ser alcalino puede dañar mucho los tratamientos. No aconsejo que utilicéis el jabón seco.